¡Hola! ¿Cómo están? Espero que vean muy bien. Estamos acá en otro vídeo, esta vez escalando las sierras. ¿Qué haces aquí atrás? Hay un montón de piedras. Estamos yendo ahora para escalar las sierras. Hay un montón de piedras y no se va a escuchar el vídeo. Ok, acá mi tío se está haciendo una foto. A ver, como ahí se los voy a mostrar. Está lleno de piedras para ir a subir la montaña, así que vamos a ponerle pausa hasta que lleguemos. Bueno, empezamos a subir. Y bueno, empezamos a subir para llegar hacia arriba. Ahí estamos. Todo esto... Así que... ¡Vamos! Aunque... ¡Digan! Yo soy de las personas que no me canso en nada. Así que tengo un poquito y no me canso. Un poquito te tenés que cansar, ¿no? No sé si lo voy a ver, pero cada vez subo más y más. Pero acá hay un montón de piedras. ¡Dios! ¡Miren esto! Es como una cueva o algo, por decirlo. ¡Estamos acá! Ahí está. Vamos a ponerle pausa. ¡Hola! Estamos de vuelta. Y esta vez... ¡Miren! No sé si ven... ¡Pero wow! Ya estábamos... ...de hecho bastante. Ahí vamos. 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 Muy duro. Pues ya estábamos. ¡Miren! Esto... ¡Polio!